Empezamos, comenzamos por profundizar este tema de Brasil y el Brasil de Lula que arranca el primero de enero. Allí es, en esa oportunidad es cuando se produce el cambio de gobierno. Y Lula, como veníamos explicando, ratificó en el día de hoy el marcado acento social que va a tener su gestión. Asegurando, frente a cientos de recolectores de residuos, que los pobres van a recuperar el derecho a tener derechos. Desde la perspectiva, lógicamente, de esa izquierda latinoamericana. Por otra parte, en cuanto a la cantidad de personas que, por ejemplo, van a formar parte de las políticas sociales. Bueno, ahí ha desarrollado lo que pretende desarticular la arquitectura hostil, dice Lula, que era la que había generado Bolsonaro. Porque, bueno, de alguna manera esa arquitectura hostil para los pobres le daba más beneficios o más derechos a los que, entre comillas es todo esto, ¿no? A los que no son tan pobres. Esto es desde la perspectiva del Partido de los Trabajadores. Lula lamenta que, por ejemplo, esta tendencia no pueda, por ejemplo, ser de alguna manera tratada en Sao Paulo. Donde hay, de acuerdo al cálculo que ellos estipulan, unas 40.000 personas sin hogar viviendo en las calles. Hay que recordar que Sao Paulo es una urbe mayor que la cantidad de habitantes que tiene toda la Argentina. Estamos hablando de 45 millones de habitantes solamente en un distrito. ¿Es un mal número? ¿40.000 sin techo dentro de un universo de 45 millones? Lógicamente, nadie quisiera estar en el lugar de esas 40.000 personas, pero estamos hablando de estadísticas. Y me parece que por algo Sao Paulo no votó al Partido de los Trabajadores. ¡Gracias!